Trabajar en equipo con la región del Catatumbo para llevar a educación de calidad con bienestar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes es la apuesta del Gobierno Nacional. Por esto, desde el Ministerio de Educación se han puesto en marcha múltiples acciones que permiten avanzar en el cierre de brechas educativas. A la fecha se han finalizado 22 proyectos de mejoramiento o construcción de sedes educativas con recursos de la Nación, beneficiando a 3,498 estudiantes y se entregó dotación escolar a ocho instituciones. Además, se dio inicio a la entrega de dotación de mobiliario y restaurantes a 568 sedes, reconociendo las particularidades de las regiones y trabajando por la mejora en la calidad. Se implementó el programa Arando la Educación para la atención de educación formal para jóvenes y adultos, así como los modelos educativos flexibles con la dotación de textos. En 2021 se proyecta entregar a 34 sedes educativas en la zona del Catatumbo elementos pedagógicos, deportivos, recreativos, laboratorios de física y química para la implementación de este modelo. También se avanza en la estrategia de alfabetización para personas mayores de 15 años y se ha garantizado acceso y permanencia educativa a estudiantes víctimas del conflicto armado interno y reclutamiento. Con el programa Todos a Aprender, docentes de la subregional PED Catatumbo cuentan con formación y acompañamiento con mediación de tecnologías de la información y las comunicaciones. Con el compromiso de los gobiernos nacional y regional, se avanza en la garantía de trayectorias educativas completas y el fortalecimiento de la jornada única, así como la implementación de la doble titulación en una sede educativa. Y se fortalecieron las prácticas y saberes de los docentes en educación preescolar a través del curso virtual Lecturas al Aula. La Comisión Nacional del Servicio Civil dio apertura a la convocatoria 601 de 2018, concurso directivos docentes y docentes para la entidad territorial norte de Santander que se desarrolló en ocho municipios. Y en educación superior, la matrícula cero ya es una realidad para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas. El gobierno del presidente Iván Duque avanza de manera decidida para llegar a toda Colombia con una educación pertinente, con calidad, bienestar y oportunidad. Una educación que sea el motor de desarrollo de nuestros territorios.